Me mandaron el premieres, salió en diciembre del 2014 Es un tiempo que sacamos a deducito a Rodriques Arברים está todo sucede, está hasta el rato Ya no te ha quedado el tema este tercero Voy a hacer todo mal Reírme después Después de llorar Voy a hacer todo gris Dejar sin matiz Lo que te di Voy a hacer todo mal Reírme después Volver donde no hay Voy a hacer todo gris Dejar sin matiz Lo que te di 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 Que te di